Lo quería hacer en electrónica digital porque ya es lo que hice en el TFG y nada, entonces en el Erasmus también me especialicé mucho en FPGAs y entonces tenía claro que tenía que ser algo de FPGA. Básicamente es como un ordenador muy pequeñito, que bueno, un ordenador, son un montón de transistores que tú los puedes programar de cierta forma para que haga lo que tú quieras, por así decirlo. El proyecto se desenvuelve en el entorno del experimento NEX, que es un proyecto que lo que busca es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. El fin de todo eso es tratar de demostrar la teoría del Big Bang. Dentro de ese proyecto, bueno, se está buscando, hay una reacción que da lugar a dos neutrinos y se quiere ver si entre ellos se aniquilan. Yo lo que hice fue un sistema en una FPGA capaz de detectar ese evento. Yo conseguí hacer el sistema, bueno, en el experimento que tienen, tienen un total de, digamos, 64 grupos de sensores para detectar el evento. Yo lo hice solo para uno, ya que era un TFM y ya había que acortarlo. Entonces sí que demostramos que con uno era posible detectar ese evento a la velocidad que nos propusimos y con la claridad que se quería. Ahora con eso sí que lo pueden coger, lo pueden ampliar a esas 64 placas de sensores y a partir de ahí hacer pruebas de verdad. Gracias. 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 Gracias.